Flor y Canto presenta Cuando se cierra la puerta de la casa Uno de los momentos más tristes de nuestras vidas Llega cuando se cierra para siempre la puerta de la casa de los abuelos Y es que al cerrarse esa puerta Damos por finalizados los encuentros con todos los miembros de la familia Que en ocasiones especiales Cuando se juntan enaltecen los apellidos Como si de una familia real se tratase Y llevado siempre por el amor a los abuelos Cual bandera Cuando cerramos la casa de los abuelos Damos por terminadas las tardes de alegría Con tíos, primos, nietos, sobrinos Padres, hermanos e incluso novios pasajeros Que se enamoran del ambiente que allí se respira Ni siquiera hace falta salir a la calle Estar en la casa de los abuelos Es lo que toda la familia necesitaba para ser feliz Los reencuentros en navidad que cada año Que llegan piensas si será la última vez Cuesta, cuesta aceptar que eso tenga fecha límite Que algún día todo estará cubierto de polvo Y las risas serán un recuerdo oído De tal vez tiempos mejores El año pasa mientras esperas estos momentos Y sin darnos cuenta Pasamos de ser niños abriendo regalos A sentarnos junto a los adultos en la misma mesa Jugando desde el postre del almuerzo Hasta el cafecito de la cena Porque cuando se esté en familia El tiempo no pasa Y ese café es sagrado Las casas de los abuelos siempre están llenas de sillas Nunca se sabe Si un primo traerá a la novia O a un amigo O al vecino Porque aquí todo el mundo es bienvenido Siempre habrá una ollita con café O alguien dispuesto a hacerla Saludas a la gente que pasa por la puerta Aunque sean desconocidos Porque la gente de la calle de tus abuelos Es tu gente Es tu pueblo Y cerrar la casa de los abuelos Es decir adiós a los mejores momentos de la vida Y que pases muy buenos días Gloria y canto Santa María reina de la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!